Una vaina bien, 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 una vaina bien. estoy, que me busquen en el club, que pa' allá voy, y que me esperen con la mesa ready, mujer y de top, pero que no falte el genie. Llegué con el golpe de Greycore como si yo fuera he-man, hoy vamos a beber cerveza como si yo fuera alemán. Las mujeres donde que están, pa' mí que se la secuestran, no, de mí todas se pegan, porque me dicen el imán. Un saludo al que está cožao. Al que en la semana se abocas. Al que sale pa' la calle y no llega al chapeao. Al que gasta con lo suyo sin pedir petao. Una vaina bieena, una vaina bieena, una vaina bieena, una vaina bieena. Una vaina bieena, una vaina bieena. Una, una, una vaina bien, una vaina bien, una, una, una vaina bien, una vaina bien, una vaina bien, una vaina bien, una, una. Mami no teme la luka, ven y pásame la juca. Mami no teme la luka, ven y pásame la juca. No te me hagas la bruta, sabemos que te gusta, lo trago sabor a fruta, que te ponen bien puta. Que me coja el ruta, al que yo no conozca, conmigo no bebe nadie, que tengo ya como Oscar. Un saludo al que está cobrado, al que en la semana se a buscar.